Me dices que te alejas por un tiempo Que existen muchas dudas y poco fuego Que nada es para siempre y que sigamos como amigos A ver qué nos depara el destino Que olvidaste la ternura de mis besos Esas noches, mis locuras, tantos sueños Que encontraste un nuevo amor y que ya tu corazón Me ha guardado en el archivo de recuerdos No te preocupes si confundiste nuestro amor con la costumbre Camina ya y busca otro amor que te procure Y que te lleve con un beso hasta las nubes Aunque te duela Sé que te amé y que el error en mí no queda Sé que lloré cuando cerraste aquella puerta Y me dejaste tantas lunas de tristeza Me dices que de amor ya no se pide Y pones mil pretextos infantiles Tus padres mi trabajo ya no sigas inventando No te preocupes no te seguiré buscando Si él te hace feliz no te detengo Que cumpla tus caprichos yo no quiero Yo busco un corazón que me acepte como soy Y se te hace tarde y se te hace tarde Esta historia terminó No te preocupes si confundiste nuestro amor con la costumbre Camina ya y busca otro amor que te procure Y que te lleve con un beso hasta las nubes Aunque te duela Sé que te amé y que el error en mí no queda Sé que lloré cuando cerraste aquella puerta Y me dejaste tantas lunas de tristeza Si un día te das cuenta que me extrañas Y que no encuentras este amor que yo te daba Anda sigue buscando con el corazón en mano Buena suerte Alguien ya me está esperando No te preocupes si confundiste nuestro amor con la costumbre Camina ya y busca otro amor que te procure Y que te lleve con un beso hasta las nubes Aunque te duela Sé que te amé y que el error en mí no queda Puedes llorar Puedes llorar y hasta encontrar quien te entretenga Solo un favor Ni como amiga me interesas No te preocupes Natur، no te preocupes Gracias por ver el video.